Hoy les contaré acerca de una poeta que me encanta Emily Dickinson, de hecho es muy conocida y se le considera fundamental Si no sabes nada de ella, aquí te voy a contar algunos datos caletas Emily era un poquito antisocial Bueno, la verdad bastante Los últimos años de su vida se la pasaba en su cuarto y lo único que le interesaba era escribir Aunque era así de solitaria, la verdad es que sí tenía amigos Pero a través de cartas, era algo que disfrutaba mucho Y yo escribí como cerca de mil cartas Los poemas de Emily eran libres, no tenían título, eran líneas cortas Las rimas no eran perfectas De hecho, los pocos poemas que fueron publicados en vida Fueron alterados por los editores de la época para que cumplieran las reglas poéticas Antes de morir, le pidió a su hermana que quemase todos sus papeles Pero cuando su hermana vio lo que había escrito su querida, Emily decidió compartir su talento con el mundo Si te gustaron estos datos, no te puedes perder mi hermana y sus libros Ahí te contaremos más acerca de Emily y otros escritores No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de TikTok y en YouTube como Canal IP